Muy bien, 11.22 de la noche. Estoy conversando por fin con la ministra Midori Dejavich. Y vamos a tocar el tema... Uy, Dios mío, las preguntas, ministra. Usted sabe que en ese programa tenemos una relación muy importante con el público a través de las redes. Entonces, lo primero que yo le quería preguntar era una curiosidad personal. He conversado con gente que la conoce de cerca, además siempre le han dado muchos créditos, ¿no es cierto?, por su capacidad intelectual. Usted es una buena economista, en fin, ha trabajado durante mucho tiempo en los temas de salud. Pero me contaron que fue la propia Nadine quien la llamó a usted, quejándose de Tejada, del doctor Tejada, ¿no? Sí. No sé por qué se me fue por un segundo el apellido del doctor, que es el ex acá de San Borja. Y que fue la propia Nadine quien le dijo, Midori, tienes que ayudarnos. Esas son las leyendas urbanas, ¿no? ¿Eso es verdad, ministra? No, 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 no. A mí me... tuve el gusto de ser convocada por el presidente Ollanta. ¿Fue el propio Ollanta quien la llamó o fue Nadine? ¿O quién hizo el contacto? Yo me reuní con el presidente Ollanta y él me expresó, y coincidimos en la necesidad de hacer cambios estructurales en el Ministerio de Salud, en general en el sector salud. Debo decir que el doctor Tejada, además, hizo una muy interesante labor poniendo en agenda programas de promoción de la salud que nosotros estamos continuando, ¿no? Pero, efectivamente... O sea, el presidente Ollanta ya la conocía de antes. No, no nos hemos conocido antes. ¿Quién la recomendó? No le he preguntado. Esa es una pregunta... La recomendó Nadine, doctora, le estaba diciendo... Tampoco conocía, no conocía a la primera dama, ¿no? Pero ya la conoció. Ya la conocí, sí, por supuesto. Pero, digamos, lo que circula es que usted es parte de los ministros de Nadine. No hay ministros de un lado o de otro, somos el gabinete y estamos bajo el mando del premier. A mí me parece muy interesante, importante enfatizar eso porque ha habido mucha discusión, digamos, a raíz de las declaraciones de los dirigentes de la federación de que hay los ministros buenos y los ministros malos. Exacto. Por eso le pregunto y además porque me han... bueno, me lo habían contado. Y yo creo que lo importante es que el gabinete sea un equipo y haya una posición en conjunto, corporativa, con relación a la huelga en particular. He insistido yo que lo que hemos conversado con la federación es la posición unánime del consejo. Entonces, no, este asunto de los bandos en realidad es otra... Es otra... Es otra leyenda urbana. Es otra leyenda urbana, me parece a mí. Bueno, yo lo que creo es que usted nunca nos va a contar la verdad. Pero bueno, está bien, ministra. Entonces, ¿qué va a pasar al final con la huelga? Porque lo lamentable que los paganos finalmente son los pacientes. Yo entiendo... Además, vengo de una familia de bata blanca y entiendo el pedido. Es un pedido, creo que, justificado. Los bajos sueldos se arrastran desde hace mil años. Pero, ¿qué hacemos con los pacientes, ministra? Efectivamente. El foco del ministerio en estas semanas de huelga ha estado, y la preocupación de la gestión y la mía propia, en cómo mitigar de alguna manera el impacto negativo de la huelga sobre los pacientes. En particular sobre los asegurados del seguro integral de salud, que son las personas que no tienen alternativas mayores por escasez de recursos, en fin. Para ellos, haciendo nuestro mejor esfuerzo, sé que es insuficiente, ciertamente, hemos abierto una relación, un convenio con los hospitales de la solidaridad. Ok. Entonces, hemos tenido la oportunidad de abrir una oferta alternativa. Esta, lamentablemente, solo en Lima, por el momento, para que los pacientes pudieran acudir a CISOL, a un conjunto de siete establecimientos ubicados estratégicamente en Lima, y recibir atención gratuita cubierta por el CIS. Esto ha sido una experiencia muy interesante también. Bien, no ha sido, y esto quiero clarificarlo, no ha sido un arreglo solo para la huelga, porque efectivamente es firmar convenios, o sea, trámites, digamos, compatibilizar sistemas de información. No es algo que uno hace en dos días. Esto ya era una iniciativa que veníamos trabajando, hacía algún tiempo, pero con ocasión de la huelga pusimos este servicio a disposición. Y estamos teniendo una retroalimentación interesante en términos de la satisfacción de los usuarios. Pero uno siente, Ministra... No quiero decir con esto que se ha mitigado, o se ha evitado el efecto de la huelga. No, para nada. El efecto de la huelga es un efecto importante. Yo entiendo perfectamente, y el gabinete, y todo el equipo de gestión, que los reclamos de los médicos, y debo decir que no solo de los médicos, en general de personal de salud... A eso quería llegar, Ministra, porque finalmente ya se unieron las obstetras, las enfermeras, los odontólogos, o sea, no solo son los médicos, es todo el personal de salud que le está pidiendo un aumento. Exactamente. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo lo va a solucionar? Y es importante que todos entiendan que no estamos buscando soluciones para solo los médicos. Estamos buscando soluciones para el conjunto del personal de salud, tanto profesional como no profesional, médico y no médico. Entonces, reconocemos que hay un acumulado. Sí, claro. En mucho tiempo. En mucho tiempo en el que por problemas de restricciones económicas se prohibieron aumentos. Por un lado, después aparecieron formas de paliar sueldos que no aumentaban, tenemos una escala salarial muy desordenada, parches aquí, parches allá. Entonces, no solamente tenemos un problema de bajos sueldos, sino de un conjunto de incentivos completamente distorsionados. Ok, pero... Entonces, ese problema es absolutamente cierto. Ok. Y lo queremos abordar de alguna manera en dos fases. La más importante es hacer la reforma de la escala salarial. Sí, pero mientras usted haga la reforma salarial, ellos van a seguir parados. Ha demorado un mes la solución con Azute. Y mientras tanto, los niños no han ido a clases. Ahora, ¿cómo lo van a recuperar? Sabe Dios. Espero que sí realmente se haga y se cumpla con la currícula. Pero en el terreno de la salud es también complicado, porque un paciente enfermo no puede esperar, ¿no es cierto?, a que usted haga la reforma. Exactamente. ¿Hay plazos? ¿Hay alguna decisión ya del Ejecutivo? ¿Le han puesto un estate quieto? ¿Le han dicho, Ministra, hasta este momento? ¿Usted tiene hasta este plazo para solucionar el tema? Fíjese, uno de los... Entonces decía, ¿no? Tenemos dos temas. Uno es el tema de fondo, arreglar todo ese desorden, poner los incentivos donde debe haberlos, tratar de movernos hacia un esquema meritocrático, reconocer el esfuerzo, particularmente de aquellos médicos y personal que trabajan en zonas mucho más difíciles, que haya un esquema racional que reconozca el esfuerzo y el mérito. Y por otro lado, entendiendo que esta es una reforma que tiene que ser diseñada, hemos trabajado con la Federación Médica un conjunto de reivindicaciones que podemos satisfacer en el corto plazo. Tenemos el aceleramiento de los nombramientos, cosa que los médicos contratados puedan tener una mejoría en sus condiciones remunerativas y laborales en general en el corto plazo. La ley vigente de nombramientos de médicos, por ejemplo, hablaba de una progresión de 15% cada año. Nosotros hemos acelerado eso. Y en el 2013 vamos a llegar hasta el 75% de nombrados. Es decir, que ese es un tema. Y ya, ese es un tema, pero el respaldo económico viene del ministro Castilla y yo no veo muchas señales de humo. Todos estos elementos que les estoy comentando están financiados. Entonces, los nombramientos están financiados. Después tenemos... ¿Cuántos dineros estamos hablando? En general estamos hablando de un paquete, solo para médicos, de más de 130 millones de soles. ¿Solo para los médicos? Y estamos considerando los montos correspondientes para los demás. Entonces, pero déjeme terminar. Esos son solo los nombramientos. También reconocemos que hay un atraso en los ascensos. Entonces, va a haber mejoras respecto a los ascensos. Eso supone un sueldo no muy grande, pero sí la posibilidad de acceder a puestos que requieren estar en otro nivel de la escala. Y estamos ofreciendo a la Federación dos bonos temporales. Uno ahora en diciembre, equivalente a un sueldo anual, y otro el próximo año, mientras se da la reforma, de otro sueldo anual. Ese es un esfuerzo grande. Cada uno de estos bonos equivale a más de 35 millones de soles. ¿Qué dicen las federaciones? ¿Lo están entendiendo? Además, ellos han insistido mucho, y debo decir en un proceso de diálogo que no se ha interrumpido desde mi gestión, han insistido mucho en adelantar la reforma. Hemos conversado mucho sobre esto, esperamos volvernos a encontrar mañana. Yo creo que ese es el tema que estamos debatiendo aún. Nosotros estamos haciendo absolutamente todo el esfuerzo para que la reforma se inicie el próximo año. Ellos tenían el temor de que la reforma se iniciara en el 2014. No, ya sería el colmo, pues no. ¿Qué hacemos todo el proceso? No, obviamente. Ya muy lento serían. Respondiendo y entendiendo esta preocupación cierta, estamos haciendo todos los esfuerzos para que la reforma inicie por lo menos a mitad de año. Ok, tengo que ir a una pausa, pero digamos, en ese terreno, Ministra, como que ya hay un punto más o menos de acuerdo. Ellos están ya tranquilos porque la reforma va a comenzar el próximo año. Yo espero, yo espero que sea satisfactorio el paquete conjunto con el gran esfuerzo, porque es un esfuerzo grande adelantar la reforma. No solamente financiera, sino de esfuerzo técnico, de tener en breve plazo una comisión que pueda proponer una reforma que sea sostenible, que sea racional, que pase por el Congreso y que sea aprobada por el Congreso. Claro. Entonces vamos a tener que acelerar mucho. Se tiene que acelerar. Y ahí creo que contamos con el apoyo de la Comisión de Salud. ¿Para cuándo prevé que la huelga se va a levantar? Yo espero que lo más pronto posible. Ojalá que mañana lo que pongamos sobre la mesa y la buena voluntad de ambas partes podamos decir que la huelga tiene sus horas contadas. Ojalá. Pero esa es mi esperanza. Es la de todos, porque el tema de la salud es creo que lo vital, ¿no es cierto?, en una sociedad. Vamos a ir a una pausa, Ministra Midori Dejavich, y al regresar les prometo que voy a hacerle las preguntas que estoy leyendo en Twitter y en Facebook. No se desesperen. Eso es lo bonito de este programa. Ustedes también pueden participar. Entonces regresamos. Hay una pregunta muy concreta que le queríamos hacer a la Ministra. Finalmente, ¿cuál es el tema, el problema principal en el terreno de las enfermedades en nuestro país? Debe haber ya un estudio claro, se prometió al inicio de este gobierno. De hecho, estaba el terreno, el seguro oncológico, que la propia Ministra Midori ha dicho que no se va a poder hacer como lo había planteado hoy en Tumala. Pero queremos incidir en este terreno porque creo que todos somos familiares con cáncer. Ya regresamos.